muy buenas dragomanáticos hoy les traigo un vídeo esta vez con una animación por mi especial 800 suscriptores muchas gracias a ustedes y bueno este es un compañero llamado tigretón animaciones nos ayudó mucho le doy muchas gracias a él dejaré en su canal en descripción y bueno espero que les haya gustado aquí a continuación el audio todavía no lo tenemos tan claro así que bueno en próximos vídeos lo voy a poner porque no sabemos qué ponerle y bueno espero que les guste aquí a continuación es corta pero es bonito aquí se hace y